Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, como todos ya saben, ayer fue un día feliz por el triunfo de la selección, pero por otro lado, demasiado triste, ya que Santiago Arias sufrió una lesión muy grave a los pocos minutos de empezar el partido. En este video les voy a contar las últimas noticias de Santiago Arias y las reacciones más importantes, y es que esta noticia le dio la vuelta al mundo muy rápido, por la gravedad y las fuertes imágenes de la lesión. Pero antes de ver los detalles cracks, déjenle un like si piensan que Santiago Arias se va a recuperar más rápido de lo que dicen los médicos. Y es que gente, todo pasó muy rápido. Santiago Arias se retorció del dolor luego de ir en busca de un balón dividido, apoyó mal el pie izquierdo y este le hizo un movimiento muy extraño. Luego Arias quedó gritando sobre el césped y todos los jugadores no podían creer lo que había pasado. El primero que vio todo fue el jugador Darwin Machís, que rápidamente se llevó las manos a la cabeza luego de ver el pie de Santiago Arias. James Rodríguez tampoco lo podía creer, ya que llegó rápido donde Arias para ver qué había pasado. El arquero Camilo Vargas intentaba calmarlo, pero Santi no paraba de gritar del dolor. El árbitro sin medir palabra le saca roja directa a Machís, pensando que fue toda la culpa de él. Pero luego de revisar el VAR, revocó su decisión porque fue una acción fortuita. El resto de los jugadores no sabían qué hacer, algunos dejaban de mirar, hasta Jerry Mina no lo podía creer. Pasados algunos minutos, el cuerpo técnico de la selección rápidamente se lo llevó en camilla a la zona médica. El primer reporte del ortopedista José Luis Osma es que la lesión que sufrió Arias es una luchufractura de tobillo, con cirugía y de 3 a 4 meses de incapacidad. Pero al pasar de los minutos, se habló de que su lesión podía ser menor. Muchos medios están hablando del tema, pero la realidad es que Santi Arias estará por ver a todo este año y el principio del 2021. Todo el día de hoy gente se le están haciendo pruebas médicas, para saber con certeza la gravedad de la lesión y el reporte médico final. Gente, ¿qué les pareció la reacción del cuerpo médico de la selección al tratar la lesión de Arias? Dejen abajo en los comentarios su opinión, que los estaré viendo todos. De mi parte gente, le envió muchas fuerzas a Santi Arias, y que su recuperación sea muy rápida para que pueda jugar con el Bayer Leverkusen y la selección Colombia. Cracks, estas fueron algunas de las reacciones más importantes y los mensajes de apoyo de todas las personas cercanas a Santi Arias. Ahora por el costado zurdo la viene teniendo machés, se le tira abajo Arias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo le quedó la pierna a Arias! ¡No se puede creer! ¡Fractura expuesta! ¡Fractura expuesta! ¡Fractura expuesta! ¡No, no, 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 no! ¡Tremendo! ¡Fueron a trabar los dos futbolistas! ¡La primera que iba a trabar Arias en el partido fue contra el número 7! ¡No fue encima con los dos pies hacia adelante! ¡Lo echó! ¡Lo echó a Machís! ¡Vio cómo le quedó la pierna a Arias! ¡No le podemos explicar a la gente que está del otro lado! ¡No, esta imagen es fuertísima la imágenes porque si no, no levantaría la transmisión! ¡Pero fue fuerte! ¡Fue muy fuerte! ¡Lo que sí! ¡La inercia de la jugada hizo que vayan los dos hacia adelante! ¡Pero terminó! ¡Parece que terminó el botín de Machís sobre la pierna zurda de Arias! ¡Es tremendo cómo le quedó! ¡Toda doblada la pierna! ¡Se va a tener que retirar del campo de juego! ¡Fractura expuesta! ¡Valen! ¡No, no, no! ¡Es muy fuerte la imagen! ¡Tiene el pie prácticamente el tobillo torcido hacia la izquierda! ¡La verdad que me cuesta ver estas imágenes! ¡Fue muy fuerte! Yo no sé si era para expulsarlo, ahora habrá que esperar a la reiteración, pero... Sí, yo dije lo mismo al principio, pero si lo llega a tocar y le dejó la pierna así, ¿cómo no lo vas a expulsar, no? Cabe destacar que ahí va, a lo mejor se puede revisar, pero no, no, la imagen es fuertísima, yo no creo en la mala intención del jugador de su colega. En la primera instancia, en la primera instancia parecía que había sido una jugada más, que había sido una jugada fuerte, pero que no iba a pasar a mayores, pero cuando acercan la cámara, le comentamos a la gente que está del otro lado, Arias, el lateral por derecha que tiene la selección colombiana, se le torció por completo la pierna. Pobre muchacho, ¿eh? Y me parece, todo indica que va a ser una fractura expuesta, lamentamos mucho, de verdad, le mandamos un fuerte abrazo a él y a todo y a toda su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!